Hola la gente soy Lucas y bienvenidos a un nuevo Gameplay, estamos aquí en League of Legends, disculpa que va tarde el Gameplay, 3 minutos más tarde, que no me han dado el programa, no me seleccionó el programa para grabar, no sé que le pico, no veía nada, no veía nada, pero bueno, estamos con Dianita Infernal, que me han dado para el evento de Soy Lollera, así que vamos a ver que está el icono. Vamos a ver, vamos a la vivencia. Pero bueno, como digo, no me cargaba el programa, quedaba todo negro ahí en vez de grabar, pero bueno, la vivencia por ahí, tenemos una vivencia en contra, así que vamos a ver que tal lo hace. Vamos a agarrar esto, con esto y unos botas posiblemente. Vamos a limpiar la jungla. A ver no paso mas, empece por aqui con W, subí a la Q, hice esto, y aqui el rojo, y aqui ya viene para la zona. Así que no, no es muy compleja la cosa. Bueno a ver que tenemos, tenemos un Darius Top. Víctor que va a hacer flash ya, ay dios. Tenemos, bueno yo con Dianita. Tenemos, no puedo hacer nadie, ven aca. Tenemos a Víctor medio, Twitch y Brand de Zappa. No, no, mal. Dentro de todo parece. Perdón es un Jays en medio, hay que tener cuidado. Pero tenemos un Víctor, y un Twitch, que es un late. Me dio el rojo. A ver, me da muy pesado. Pocion y box. Creo que me han visto por el W. Creo que me han visto por el W. Llevo ya la primera sangre. me muere Brand con Ignite. Ojo. Ya. La nueva. Como en lugar se pueda seguir. Vamos bien, de momento, 1 a 1, no es que Stresha llevo la primera saga, osea lo mato Stresha, no lo mato... ¿Segura? No sé, pregunto, ¿Segura? El guardeproyecto es mal puesto, osea, ¿Segura a mí? No es posible matar a mi hija, bueno, no es posible matar, era jodido que me mate. Además yo voy con Burst, un poco de daño, no puedo, no tengo ni vida ni nada, así que no me jodan. Vamos a hacernos esto de aquí, y lo volvemos por Red, porque ya lo tenemos en 40, así que no me mate. No, damos 2-0, Víctor mato a alguien por lo menos, así que no me jodan. Bueno, espero que me lo hago, espero que me lo diga. No me jodan. 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 Hecho, hoy somos 6. Bueno, ahora hay que tener cuidado con Rize y nada más, pero... Tienen cuidado con Rize. Vamos con un pinguar y... Vamos. Oh, bien. No sé. Muere. Debería. No, no murió. Bueno, pero para Víctor, deja de tralearlo. Farmea nomás, macho, sos un Víctor. Tenés que farmear. No es difícil. Quedó vivo, ¿sabes? No más. A ver si come un bolazo. Ahí va a ser culpa mía. Oh, yo... Para un poquito, Víctor. A ver, es un... A ver, es un Jace, sí es un Jace. Pero vas a zumbir, Tarejo. Vamos. 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 Muero la Batlen. Va a muerde Thresh, en realidad. Worth. Buenísimo. No, por minuto. No, no, no. Estoy aquí. Me voy ahora, bro. No, no, no. No, no, no. No, no. Estoy aquí. Me voy ahora, bro. Joder, no me fío de ti. A ver si voy a ir a base, pero... Por las dudas. ¿Qué pasa? Simplemente no va a arquear. Porque yo ya casi que tengo eco-runico. A ver si vamos a arquear de nuevo, ahí veis. Un ping cuando tenis que ponerme. Un ping cuando tenis que ponerme. Ya se, va a chupar y cuando tenis que... A ver si viene llama de la escena ahí. Eeeh... ¿Vas a...? Eso nada más tiene que hacer. ¿Farri? No, hay tu tía. Muero por aquí. No, que no tienen vision. Eeeh... ¿Vas a ver si voy a ver? No, no. ¡Me Beer! ¡Eeeh! No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Qué hacio. Si me tiro ahí, Ignite. En serio. jajajaja vamos bueno 5-0 vamos bastante y acabo con esto botas de pendejas mágicas para pegar más porque daño, deduco que ya con el eco-frúnico vamos bastante y no legramos 5-0 pero bueno, bien dije que todavía en teoría no tiene ni error así que worth también yo llevo a acabar las picas va a ser bueno pero no tiene buen farm dentro de todo si me está ganando está pagando Rhyse entonces no van mal y ahora ya con eco-frúnico es otra cosa bueno, si pegarle ya no me queda quieta la línea ahora se puede ir a ganar a top o no hace falta y esto yo creo que me lo como aunque es nivel 8 no jajaja Ahora me la voy a mandar Pega Ah no, que pega pero... Me encanta No se que me lo podía hacer pero no me falta daño Además que me sacaba el nivel pero... El que no le di la cosa, le daba la cueza a otra cosa Pero no la decela... Me jodía un poquito Bueno ya hay como más 43 Siguiente Vamos, no voy a poner Raid Estoy calentito Me da la sabón Vamos, no voy a poner Raid Está ahí calentito Me da la sabón Me da la sabón Unos 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 Mi Unos 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 Vamos a ver, sacamos esto a B, nos vamos. Ehh... Ya esta en esa forma. Bueno vamos por Brillo. Mmm... También tengo que ir por Brillo, saca conmigo. Neste, un lynch. Vamos a sumar un poco mas rápido, así que bueno, vamos por Blue. No es paliza, no es paliza porque yo en realidad tengo todas las kitas y ellos tienen un dragón de agua. Pero ahora tenemos un Victor que va a 5-1, no se tampoco va a Victor también, va bien. No es que vaya mal Victor, y eso es un Victor, oye, osea tiene sus hitos, que te va a empezar a pegarle de lo lindo. Ah, me va a empezar a pegar del olin. Ah, me va a empezar a pegarle del olin. Me guardamos el vaca, ¿sí? ¿Por qué? ¡Ese flash! ¡Blanque te mato! ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Pensó que llega! Bueno, no sé qué invento. Este está muerto y no lo sabe. O si lo sabe. Ya lo mato. 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 Viii creo que quedo a pk así que... No, uno, tres. Buenísimo. No, acabo de morir. Pues... Mezpa que se van a rendir. No pues... Si, pues vamos. 6-1-3. Twitch ya va 3-1. Tiene huracan. 3-0 en Thor. Tiene non-drake. Eso sí, pero... No están siendo de influencia guarda-victo. Yo, vito... No. No. Nope, nep, 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 nep. No. ¿Para qué? Porque ya se pierde. Voy fuera, vi. Cuatro. Decido ir por la trinity. La trinity ahora está muy pero que muy fuerte. Se usa bastante. La debería de probar. Bueno, ya tenemos linches. Vamos por sal, que yo salgo. Tenemos al once y vamos a ver qué pasa. Vamos a veinte a siete. Palicia que está operando en un año y medio. No eres malo. Debe ser buena, hacerlo mucho. Es un... Un Cloud. Cloud Drago. Tampoco que sí. Se me hago mi Thread. A ver, que ya pegamos lo que no está escrito. A ver, ya hayáis. Si ya me lo salió, creo que ya le saco a Mieber. Ah, le tiré mal. La vi, creo que también. Me la radiendo, así que... Me parece. Le tiré por medio, el Fungle. Murió Jade. Se me hago Thread. Bueno, no tienen vicio. Nunca me gusta que tengan vicio. A ver. Y además que no tenía Smyler. Genial. Genial. Sorran. Le pegamos el vuelo. No había forma. Le vuelo de Anitta. Que ahora le he jugado como cuatro o cinco partidas. No sé, espero que le he jugado, le he jugado. Porque como me la dieron. Hay que aprovechar las cosas que no da rito, así que... Nada mal. Nada mal, la verdad. Así que bueno. Un poquito de Ani Infernal. Que a ver, a mí me gusta... Con Devorador. Bloodthracer ahora. Me gusta más con eso por aprovechar la pasión. Pero... En esta le puedo poner un Diente de Nayo. Y ya está. Pero me gusta más con Bloodthracer que con Neckos únicos. Pero bueno. Cosas. Y gustos míos. Pero bueno gente. Espero que les haya gustado este game. Play con Dianita Infernal. O sea. Kindle Allstars. Del año pasado. Parece que le pegamos. Dos veces nos la reventamos a vid. La que me mataron fue error. Pues... No pensé que tendría tanto daño. Y que yo tenía un poquito más. Siendo que me sacó un nivel. Pero bueno. Ya pensé que le ganó en el tras. Pero bueno. Que le va a pasar. Vamos a la próxima gente. Chau chau.